¿Qué es Ironman? Ironman nació con un tipo de participante de 42 años de media, un participante con un cierto poder adquisitivo, y yo creo que lo que han contribuido es en subir el nivel, en tener una demanda de servicios y de alojamiento y restauración muy importante, es gente que viaja con su familia, que viene con dos acompañantes, que viene a estar una media de cinco días en el evento, y yo creo que ha aportado un turista deportivo de alto nivel. Bueno, la verdad que Ironman no es solo la semana del evento, sino que es el momento que el atleta se registra ya, y es parte de este evento que se ha inscrito para el año siguiente, pues ya incluso busca ya el hotel, o sea, se interesa por el destino, intenta buscar más información. Creo que es un participante que es muy demandante de información, de conocer bien el territorio, de conseguir, pues después incluso de ver el evento, visitar el propio evento y la ciudad de Barcelona, por ejemplo. Y durante el año, yo creo que a nivel de comunidad incluso, pues muchos de ellos pueden venir a entrenar al destino, hacen sus propios entrenamientos de una semana, donde destinan para conocer el territorio, donde tienen que competir, y eso creo que durante el año genera una dinámica muy, muy positiva. Creemos que siempre a nivel de instituciones se tiene que apostar más, se tiene que apostar más por poner las facilidades máximas para poder desarrollar este tipo de eventos, sea tanto infraestructuralmente con las carreteras, con los recorridos, con lo que es el espacio que necesitamos para poder acoger este tipo de eventos. La verdad que ahí es donde creo que aún hay un margen de mejora, donde podemos seguir insistiendo y sobre todo, como no decirlo también, pues al final la comunicación es importantísima, aeropuertos, que haya suficiente, pues aviones, que hayan suficientemente medios de transporte, tanto público como local, para poder seguir funcionando de la mejor manera. Lo que tenemos como Ironman es que nosotros mismos dentro de un camión también no tenemos todo el montaje de todo. Necesitamos empresas locales, colaboramos con muchísimas empresas locales, generamos mucho trabajo también para el tema del alojamiento, restauración. Entonces toda la comunidad local se enriquece de todo esto. Tenemos muchos trabajadores que se incorporan durante los días del evento también a trabajar con nosotros, que es un gente local. La verdad que la economía local se ve muy bien reflejada previamente con la contratación de gente que trabaja, como ya en la semana del evento, pues los comercios, desde hasta peruquerías incluso, que se dedican a cortar el pelo a los atletas, todo el mundo de una forma u otra se ve repercutido muy positivamente. Cuando empezamos aquí no había ningún hotel de cinco estrellas en la ciudad. Creo que gracias un poco a este binomio de turismo deportivo de alto nivel, creo que incluso los hoteles se han reinventado y han intentado buscar también este crecimiento para acoger a este tipo de participantes. Ahora hay tres hoteles de cinco estrellas ya y han mejorado mucho por las prestaciones. Incluso han entendido que para un triatleta que viene con una bicicleta de 15.000 euros poderla subir a la habitación y poner toda disposición para que él pueda desarrollar su deporte ha sido un cambio. Yo creo que es un cambio muy positivo y como también creo que el turismo se tiene que reinventar y creo que lo que pasaba en los años 70-80 ya ahora día de hoy no es válido. Tenemos que subir el nivel para acoger este tipo de participante turista deportivo que es mucho más demandante de tener un nivel de consumo mucho más elevado. Bueno, creemos muy claramente y muy importantemente que tenemos que saber explicar a la industria deportiva todos aquellos eventos que se hacen. y creo que aquí se debaten y se discuten y se explican eventos que realmente son referentes y que incluso en todo ello aún hay mucho margen de mejora, de cohesión, de trabajar todos juntos para definir también el modelo de turismo deportivo que podemos acoger en Cataluña. Creo que ahora comentábamos también Copas Américas o eventos que vengan a futuro, creo que todo es bueno. Todo es bueno, todos nos podemos beneficiar de ese incremento de solidez, de apuesta institucional por el deporte internacional y que abrir un poco las puertas del destino deportivo del más alto nivel. No solo de un turismo de playa, que también es muy positivo, pero que hoy en día utilizamos este territorio para coger grandes eventos de nivel deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!